Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Siendo las 2 y cuarto de la mañana, aquí tu compañero DiCasti trayéndote los super spoilers del capítulo 114 de la saga de nuestro amigo Kenny Rivera el cual saldrá el día lunes, ya saben, que hemos, bueno, que Kenny ha cambiado y a subir dos videos, ya lo saben, ¿no? Día lunes y día sábado, aunque me olvidé mencionarle la verdad hace poco que mejor sería lanzar el video día martes, ¿no? para que hubiera un poquito de espacio entre los dos videos, pero bueno, eso ya lo vamos a arreglar más adelante y bueno, lo que pasa es que toda esta tarde hubiese sacado el spoiler más rápido, pero estuve muy ocupado con una visita familiar que recién se acaban de ir a la 1 de la mañana y recién a esta hora me he puesto a hacer lo que es el SpeakPaint, ¿no? de Yukina, como lo están viendo aquí, y bueno, pues lanzar el spoiler al momento que estoy grabando, estoy haciendo esta grabación, son las 2 y cuarto, 2 y 16 de la mañana debo levantarme a las 7 de la mañana, ¿por qué? porque tengo un campeonato de fútbol juego a las 8 de la mañana y tenemos que ganar, o sea, tengo que dormir poco este domingo pero ya saben, todo esto es por ustedes, es por eso que sigo aquí, es por eso que estoy sacando el video a esta hora porque primero son ustedes, nuestros seguidores, mis suscriptores y los suscriptores de Kenny Rivera, que siempre quieren saber los spoilers, ¿no? al final mencionaremos algo de Yukina, este va a ser un video algo rápido, muchachos ya que tengo que descansar, como les digo, igual el día de mañana, como siempre, seguimos con todo entonces, vamos con el super spoiler que nos está dejando nuestro querido amigo Kenny y para este día lunes, capítulo 114 Spoiler, super spoiler Naomi, les propone volar la matriz Byakuya, le responde, que el gigante Osaru Púrpura es de los pocos seres que él respeta que para volar la matriz, tendrían que igualar el poder de esa bestia y eso es imposible al estar por cerrar una vez más la puerta de la habitación temporal Byakuya, siente que la matriz del planeta, donde está su mujer y hija, es destruida entrando en pánico, exigiéndole a Shiro que lo mande al planeta con el cambio de dimensión aún sabiendo que es una trampa Shiro, Kisara y Byakuya cambian a ese planeta, encontrándose ahí al anciano King o al anciano rey, el cual había ido a propósito a ese lugar para llamar la atención de Byakuya ese es el vídeo del día lunes bro, igual dura 17 a 18 minutos ya lo saben, aquí Kenny mismo te lo está poniendo amigos el vídeo dura 17 a 18 minutos los vídeos de los días lunes salen día lunes y de los sábados ya dura más ¿no? 28 o 30 minutos entonces, vamos a ver que en este capítulo que se viene una parte del inicio va a ser lo correlativo a la familia de Daruma ¿no? que están en el otro reino que habían entrenado y que ellos son la última resistencia que le queda a la humanidad mejor dicho, no tanto a la humanidad, sino a todos los seres que son buenos ¿no? entonces, vamos a ver que ellos para poder destruir aquella matriz tienen que igualar el poder de Saru el único que tiene el poder de Saru en estos momentos tan elevado es Daruma ¿no? pero está en el otro reino peleando ¿no? ¿y qué sería Yukina? esa es la pregunta ¿no? ya que Yukina también puede invocar el poder de la bestia entonces, parece que acá le están haciendo una trampa a Byakuya ya que él siente que la matriz del planeta donde está su familia es destruida ¿no? este hace que Shiro lo mande a aquel lugar yendo y encontrándose con el anciano King ¿eso qué quiere decir? que todo esto ha sido como una emboscada ¿no? para que Byakuya vaya y ahí deberían matarlo ¿no? especialmente este anciano que es llamado el anciano King King Rey ¿no? en inglés entonces vamos a ver que este capítulo de este día lunes se va a tratar más que más de todo eso de que Byakuya trate de salvar a su familia y de cómo va a salir con esto porque está yendo con Shiro y Kisara para que la ayuden ¿no? en estos momentos pero no sabemos cuántos ancianos van a aparecer en ese momento estamos suponiendo nada más que está el anciano King pero no sabemos al momento cuál es el nivel de poder de ese anciano ¿no? para que pueda pelear contra Byakuya y ya sabemos que los ancianos son súper poderosos hasta cierto límite porque ya también ya les dije que más adelante ¿no? se va a ver que los ancianos van a ser humillados pero estamos hablando de capítulo uff más adelante 140 135 por ahí ¿ya? entonces este es el spoil que nos está dejando nuestro querido amigo Kenny pienso que para el día pasado vamos a ver más que todo lo que es la batalla ¿no? de Daruma ya en el imperio ¿no? de Hison ¿no? ya que tienen que ingresar y destruir el quinto planeta para que puedan ingresar y hacer todo lo demás entonces estamos viendo lo más interesante es que hay dos guerras o dos batallas por ambos lados ¿no? en ambos reinos y eso es lo bueno no se está centrando solamente en una batalla que es la de Daruma contra Hison para rescatar a la hermana de Leviathan sino que se está basando también en otra batalla en la que está su familia ¿no? y que tanto ustedes pidieron tanto querían ¿no? ver a la familia de Daruma ¿no? entonces ella está aquí ese diseño de Yukina tiene su forma de ser ¿por qué? porque ya más adelante lo van a ver ¿no? porque es esto porque hay que recordar que Yukina también tiene el poder de Saru entonces cuando Daruma tenía el poder normal o estaba en su estado base su cabello era de color morado pero cuando lo tiene el poder de Saru su cabello es carmesí entonces por ende Yukina también atenderá a aspirar a tener ese poder ¿no? hemos visto que había un ser maligno que era parecido pero no este es diferente porque Yukina conserva el pelaje morado pero el cabello carmesí entonces ya ustedes se pueden hacer miles de preguntas muchachos ya saben en la página de fans de Kenny Rivera donde sí estoy yo y el otro es la de Osaru Púrpura ¿ya? no se vayan a confundir el Osaru Púrpura es la página de Kenny donde ustedes pueden ir a apoyar y viendo los videos y la página de fans de Kenny Rivera estoy ahí yo casi todos los días ¿no? viendo las preguntas respondiendo algunas y poniendo mis post también ¿no? de mis videos para este día de lunes sacamos igual lo que es el día de mañana no para muchachos trabajamos solamente para ustedes para darles lo mejor ¿no? como siempre en el análisis de este capítulo 114 dándole mini spoilers como siempre el día miércoles vendría a ser lo que es los super spoilers ¿no? el capítulo 115 o depende ¿no? si Kenny lo quiere partir en el 12 el 114 primera parte o segunda parte ¿no? ya depende de él de lo que me diga y el día jueves voy a sacar un video diferente acá en el canal de Dicasti ¿no? y la nueva serie que pienso sacar en el canal de Goku el más pro muchachos ¿eh? creo que va a salir este sábado también ¿ya? así que los dejo hasta aquí con este video voy a tratar de descansar ya que este video seguro se va a editar en 20 minutos o sea voy a tener media hora más casi a las 3 voy a tener que descansar y hoy tengo un partido importante muchachos espero que ganemos la verdad porque hemos estado entrenando bastante y saben que me encuentro un campeonato de fútbol y si perdemos ya pues no importa ya habrá una buena comida eso es lo bueno me espero una buena comida después del partido es a las 9 de la mañana así que necesito que me manden todo su todo el ki muchacho de todos los países que nos ven ya al rato que vean este video lo voy a lanzar bueno el video lo voy a poner a las 10 de la mañana ya habrá pasado mi partido pero mientras tanto mientras que ustedes descansan mientras que ustedes duermen tienen que mandarme todo su poder muchachos del ojo de la muerte del poder de posesión de bestia muchachos va a poder hacer uno de esos tiros tipo o liberato tipo de los super campeones y romper la net y si perdemos ya caballero no más entonces amigos míos aquí nos vemos hasta más tarde o bueno el día de mañana ya un fuerte abrazo para todos disfruten el super spoiler no olvides dejar tu like y tu comentario Dicasti los aprecia mucho un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.